Katherine Martínez, Lester Ruiz, Owen Marín, Víctor Pérez, Brian Urbina, Mayela Cruz y Katherine Delgado son siete de al menos nueve presos políticos que el gobierno de Daniel Ortega decidió excarcelar este 13 de febrero. María Oviedo, abogada de la CPDH, confirmó la noticia en una entrevista a Radio Darío. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, a través de todos sus asesores legales, hemos tenido la información de familiares de los presos políticos Lester Renato Ruiz, Katherine Martínez y Brian Steven Urbina, que han sido excarcelados, han sido trasladados hacia sus viviendas, ya están con sus familiares y ellos fueron trasladados por oficiales de policía, quienes los trasladaron en patrullas policiales para hacer la entrega de los detenidos a sus familiares. Katherine Martínez, una de las excarceladas originarias de la ciudad de Managua, conversó con nosotros tras cinco meses en prisión, que interrumpieron su tercer año de secundaria. Sí tenía esperanza de salir y como hay veces me entró de presión porque miraba a María que se fue, ella salió primero antes que mí, que ya estuvo ya, yo creo, seis meses, siete meses ahí, en la prisión. Entonces yo me sentí mal porque se fue y no me fui, entonces estoy alegre por haber salido y espero que salgan otros presos políticos. Porque mi hija siempre ha sido una persona trabajadora, siempre estaba cuidando, pues siempre ella ha estado bien, pues nunca ha andado en cosas colectivas. Siempre ella ha sido una chavala que siempre ha trabajado, ella estaba sacando su secundaria, aquí no van a la resucción. Aunque se desconoce la medida con la que fueron excarcelados los nueve presos políticos, a ello se suma que el gobierno sandinista dejó en libertad a un mil arreos comunes. Según un comunicado, por ocasión del Día del Amor y la Amistad, en cambio, el meceni de la CIDH saludó la excarcelación de al menos seis personas en Nicaragua y recordó al gobierno mediante su cuenta en Twitter que debe liberar al resto de prisioneros políticos del país.